Yo saludo que el rector esté dando señales de que mediante el diálogo podemos avanzar. En ese sentido me parece un paso importante el que ha dado el rector. Nosotros como Congreso esperaríamos el anunciado que tiene una propuesta, pues que la presente ante el Congreso. Le reiteramos nuestro absoluto respeto a lo que consagra el artículo tercero constitucional. De nuestra parte reiteramos nuestra propuesta. Invitamos al señor rector a sentarnos a dialogar.